Ya no me cantes cigarro Tantos pregunando vaso muerte Marinero, marinero Dime esa es verdad que sabes Porque el estén y no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro que el color De mis pesares Olores Oh, la, la, la Oh, la, la Oh, la, la, la Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar Te llevaba al pecho morido Ya casi para llorar Te dijo muy afligido Ya me cansé de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y el compás de mi guitarro Cuando le des debo apangar Porque el hábito se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cicarra Oh, la, la, la Oh, la, la, la Ay, quiero morir cantando Como muere la cicarra Un palomito al volar Te llevaba al pecho morido Ya casi para llorar Te dijo muy afligido